Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Azón y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Azón es un puerto que se encontraba situado cerca del sudeste de Troas. Una de las cosas más importantes que allí acontecieron fue el viaje a Jerusalén que realizó Pablo en sus misiones. Tal término proviene del hebreo Azos. Su traducción es incierta hasta el momento. Sin embargo, en la actualidad se ejecutaron diversas excavaciones en Azón en las que se evidenciaron ciertas estructuras relevantes para la época. Por lo que los arqueólogos llegaron a visualizar templos dedicados a los dioses, baños térmicos, teatros y mercados comerciales. Hoy por hoy a este puerto se le conoce como Verrancoy. Así mismo, se dice que algunos filósofos estoicos dieron su paso por Azón, pues este puerto, ubicado frente a la isla de Lesbos, contaba con buena reputación. Aunado a ello, estaba en la ciudad portuaria más reconocida que se ubicaba en la orilla septentrional del Golfo de Adramitio. Azón y la historia de Pablo Ahora bien, la anécdota de Pablo es por lo que más se le da mérito al puerto de Azón, pues en su tercer viaje misional, y cuando iba de regreso a Jerusalén, hizo un pequeño descanso en Troas. Todo ello con el objetivo de enviar a dos de sus acompañantes a Azón para reunirse con ellos cuanto antes. Por lo tanto, se asume que esta travesía que realizaron Lucas y los demás fue por medio de un barco que llegó al puerto de Azón. Así mismo, tuvieron que atravesar otros lugares como el Cabo Baba, si deseaban acercarse al otro lado con ellos. De tal modo, que luego Pablo pudiese cruzar a pie desde Troas hasta pisar a Azón. A partir de allí, tomar la próxima embarcación que los transbordaría hacia Mitilene. De hecho, se dice que la vía marítima le permitiría al apóstol permanecer más tiempo con sus compañeros antes de volver a tomar la ruta que los conduciría hacia su destino. Es importante señalar que la mayoría de estos relatos, en donde se hace mención de Azón, aparecen en el libro de los hechos. Azón en la era moderna. En la actualidad, Azón permanece vigente y se encuentra muy cerca de la ciudad de Beirán. Si bien allí no convive nadie, se le reconoce como un sitio al que los turistas más aventureros visitan en sus vacaciones. La razón es que las ruinas de Azón aún se conservan. Incluso, algunas de ellas se nos muestran con el material del granito, sin dejar de lado que se le atribuye una procedencia sagrada, puesto que apóstoles importantes como Pablo plasmaron allí su huella. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!